Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Charo de Crea con Charo y hoy vamos a restaurar unos marquitos que tenía por casa y estaban ya muy deteriorados estaban rotos y los he unido con cola de carpintero con este mismo producto y un pincel vamos a embadurnar bien los tres marquitos iremos pegándole servilletas bien arrugadas según se va secando un poquito se va viendo donde hace un poco más de falta pues ahí pondremos más servilleta este otro marco le voy a poner una puntilla mojado con agua para que saliera bien por detrás del marco daremos cola de carpintero tenéis que tener en cuenta que al pegar la puntilla por la parte trasera del marco por la parte delantera se tiene que ver el derecho de la puntilla la pegamos haciendo especie de pliegues esperamos que se seque una vez seco lo pintamos con spray plateado con esta masa que la podéis encontrar en cualquier bazar vamos a hacerle los adornos si te está gustando este vídeo te animo a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho también puedes darle a la campanita y ella te avisará cuando suba otro de mis tutoriales no te olvides de compartirlo tenía pues que siempre guardo las pues collares que se rompen ya ves etcétera etcétera para pegar los adornos usaremos la cola sin diluir una flecha, corazones y estos botones tan chulos que los tenía por casa llegaste a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.